Vamos a hacer ahora un rico estofado de carne con puré picante. Así es, un clásico de la cocina chilena, ideal para comenzar la semana, algo fundioso, sabroso, rico. Y obviamente con los amigos de Nova, ¿cómo comienza esto? Tenemos el cortecito de carne. Ahora, señoras y señores, si este mes anda ahí medio escuálido con la luca, si no tiene carne, no se preocupe. Esta proteína la puede reemplazar por pollo, la puede reemplazar por pescado o por pavo, porque la receta prácticamente es similar para todo. Ahora, si usted quiere hacerlo sin carne, sin proteína y pura verdurita para que le quede un guiso rico, también es bienvenido. Bueno, comenzamos con nuestra toalla nueva, absorbiendo y sacando el juguito de nuestra carne para que no... Mira, oye, lo buena que es. ¿Cuáles son las mejores carnes para este estofado según tú? A mí me gusta mucho la punta picana, puede ser asiento, puede ser posta rosada, posta negra, cualquier tipo de carne que sea como quiso también nos ayuda a que sea un poquito más económica. La limpiamos y fíjate cómo está, está realmente espectacular. Tenemos receta, Agustín Pitu, para que usted la lea. La Pitu nos va a dar la receta del día de hoy. Vamos entonces, mientras yo corto la carne. A ver, ahí está en pantalla, un kilo de carne. Una zanahoria, un pimiento rojo, una cebolla, un tomate y 300 cc de vino blanco, rico. Además, para una salsa de tomate, orégano, ajo, pimienta, sal y comino, bien condimentado. Y ahí está la receta entonces, y manos a la obra. El puré de papa, es un kilo de papas, 150 gramos de mantequilla, una taza de leche y sal. Así es. ¿Cómo comenzamos con esta receta, querida Pitu? Fíjense, yo algo que les quiero mostrar. Aquí, no sé a qué cámara se la muestra a usted. Esta carnecita es ideal, la que tenga estos como... Un poquito de grasa. Un poquito de grasa, estas como intervenciones, por así decirlo, de esta grasa, siempre déjela, porque es lo que le va a dar el sabor a nuestra carne. Y eso significa que también, al momento que se va a derretir, la vais dejando un poquito más blanda. Ok, como bien dicen... Oye, tuve un lapso. Bien ahí, el marmoleo que nosotros le llamamos a la carne, la grasita que va como intramuscular, eso es lo que da el sabor a esta rica carne. La limpian un poquito, le dejan algo de eso. Para comenzar, entonces, nuestra cacerola, siempre a fuego un poquito alto. Esta cocina está increíble. Los cubitos de carne, usted las puede llevar al tamaño que usted desee. A mí esta pasada, como va a ser de corto, de muy cortito la forma que la vamos a cocinar, voy a hacer cubitos un poquito más pequeños, pero en lo personal me gustan un poquito más grandes. Y empieza este sonido. Pero eso es el gusto de cada uno en la casa. Eso es el gusto de cada uno. El tamaño que quiere acortar el estampado. Exacto. El secreto de esta pasada, que lo estamos viendo arriba, es que esto te tiene que quedar muy dorado. Muy dorado. No te preocupes si la olla se empieza a quemar o a pegar abajo. Hay que sellarla para partir, sellarla. Para partir, sellarla. Es parte de la experiencia. Ojo, sin ningún tipo de aleño, sin nada. Simplemente que la carne vaya dejando su grasita, vaya saborizando el fondo de nuestra preparación. Y se dieron cuenta que le grabamos muy, muy poquito aceite, muy poquito. Ahora si no tiene aceite o le gusta el aceite de oliva o la mantequilla, bienvenido, no hay ningún problema. Margarina también. Lo ideal es que se vaya dorando. Déjenlo ahí, que se dure un poquito. No se preocupen, se van ayudando con una cuchara o con una cucharita de palo, lo que ustedes tengan más a mano para esta preparación. Los vegetales. Los vegetales, esta parte importante. Voy a limpiar nuevamente mi besada, obviamente con los amigos de Nova, para dejar bien limpio. Tenemos acá mi cuchillo que también. Y empezamos con los vegetales, lo que usted tenga en su casa. Mira que se ve bonito. Con todos los colores. Con todos los colores. Harta verdura, harto sabor. ¿Qué es lo que aporta esto? Básicamente es que el juguito de todas estas verduras se traspasan a nuestra cacerola y a nuestra carne. ¡Ay, qué rico! Ojo que dentro de... ¿Estás sellando la carne todavía? Sí, la sellamos. Muy, muy, muy bien sellada. Es muy, muy sellado. Como te comentaba, la puede hacer con una pulpa de cerdo también, la corta en cubito. También te queda mucho más rica y más económica también. ¿Se puede pasar la carne? ¿Hay que estarla viendo todo el rato? ¿O la dejamos? La estás viendo. Pero lo importante es que en esta pasada, como está mostrando la cacerola, por favor no le agregue ningún aliño, ni sal, ni nada. ¿Por qué? Porque si lo agregamos en esta pasada, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro aliño, en vez de entregar su sabor, su aroma, se van a quemar y se van a tostar y nos van a quemar. Súper importante porque yo cuando la sello, en general le pongo algún condimento. Mal, no lo haga usted. Pero en esta pasada no lo haga. Vamos a agregar otro poquito más de aceite a nuestra preparación que tenemos acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo que yo le quería enseñar. Digamos que ya está un poquito más dorada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entregar el sabor a nuestra preparación acá. Es momento de que vamos a retirarla. ¿Ok? No hemos agregado ningún aliño, nada. Y ya salió juguito. ¿Ah? Ya salió un poquito de juguito. No, ya salió. Ya la carne está soltando su bracita. Y ese fondo que está abajo, que está acá, no queda un bracito. Oye, yo salí medio chiquititos para la cocina. Ya está sellada. Se ve buena y eso que está selladita nada más. Selladita. Simplemente ahí. Vamos a bajar un poquito. Y es momento de que en esta pasada nosotros vamos a incorporar nuestros vegetales. ¿Qué es lo que va a hacer nuestros vegetales? Ah, bueno, bueno. Al mezclarse, al juntarse con eso, van a soltar todo eso que quedó abajo. Todo eso que se pegó, que se tostó, ese sabor se va a pasar a los vegetales. Y vamos a dejar. Acá nosotros, en esta pasada... Ay, grande la cebolla. No es cluma ni nada. Es que nosotros queremos que en esta pasada la verdura y todo se note. Que todo tenga presencia en nuestro plato. Ahora, esto es un plato como bien de cocina chilena, bien de casa, un plato casero. Tenemos el tomatito. ¿Qué es lo que hace el tomatito? Ayuda a humectar, a darle un poquito más de juguito a la preparación. Entonces, fíjate que lo que estamos haciendo acá es un guiso como de verano, bien jugoso, bien sabroso. A mí el zapato italiano tiene que sí o sí estar en cualquier receta. Y esta, fíjate la forma como... Y el apio, yo aprendí contigo el apio. Es que le da mucho sabor a las cosas. Yo no sabía, no le echaba nada apio. A mí me gustó con eso para dejarlo ahí para que no nos tape la cama. Maravilloso. Voy a dejar mi toalla nova por acá. Ya bajé el fuego. ¿Cómo vamos a cortar los zapallos? Queremos que los zapallos se vean. Sí. Los vamos a cortar de esta forma, mitades. Fíjense lo simple y fácil de esta preparación. Y grueso. Y gruesecito. Queremos que la verdura se note. Mientras tanto, obviamente, estamos cocinando en vivo. Adivinen lo que tenemos allá. Tenemos nuestras papitas que se están cocinando para preparar un rico puré casero. Tenemos nuestras papitas. Fíjense cómo aumenta. No se preocupen si la cacerola la aumenta como mucho. Porque esto tiende, obviamente, la verdura tiende a reducir un poquito. El olor está brutal. Sí, el olor. Si pudiéramos transmitir lo que estamos volviendo a un hambre al tiro. Yo creo que no le hemos agregado nada. ¿Sabés que me encanta esto? Que las verduras vayan más grande el tamaño. Porque uno siempre lo hace como sofrito. Y ahora es rico como que sea contundente. Que se note, que tenga presencia. Zanahoria. ¿Qué más nos faltaría? Tenemos pimentón. No, en el pimentón también todo. Tan barato los pimentones en la vega. Es rico. El pimentón rojo es ideal para guiso. Vamos a ubicarlo de esta forma, como tenemos acá. Se dan cuenta lo simple y fácil. ¿Quieres algo? ¿Un café? ¿Un tecido? No, perfecto. Es que estoy... No, se me está cayendo la baba. Necesito una taza para... Después de la reparación de la columna, da hambre. No, maravilloso. Entonces, tenemos acá. Vamos a limpiar nuevamente nuestra mesada con los amigos de Noah. Tenemos acá. Y que impeque, perfecto. Ahora... Ya, tenemos las verduritas. Tenemos las verduritas que se siguen sellando acá. Vamos a subir nuestra temperatura un poquito. Ahí, se siguen sellando. Quiero verla aquí, además de la cámara. Fíjate que está bien limpio. Se dieron cuenta que la parte de abajo de la cacerola prácticamente se va mezclando con nuestras verduras. Y es momento de que nosotros... ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahora es el momento de que incorporemos nuestros condimentos. Perfecto. Oye, yo te quiero mostrar. Hay algo de un... Oye, hay una marca, me encantaría decirlo. Ojalá algún día nos auspiciara. Pero estos ajos tostados que tiene el laminado, te juro que son realmente exquisitos. Ojalá algún día podamos tener para poder auspiciarlos porque realmente son ricos. Son crocantes, fíjate. Y al momento que se empiezan a hidratar con los juguitos, con todo, te va dando ese toquecito ahumado. Y aparte, ese ajo, que no es tan invasivo. A mí me gusta mucho. Y fíjate que viene como en láminas, ahumadito, tostadito, ahumadito. Yo pensé que eran almendras tostadas en láminas y no es ajo. Mira, y son ajo que a medida que se van rehidratando... Oye, qué rico el olor. Oye, te juro. Algún día, querido amigo, le voy a dar el datito de estos amigos que preparan ese exquisito ajo. ¿Qué más tenemos por acá? Clásico nosotros. Orégano que tenemos adentro. Orégano. Oh, qué rico se ve. Comino o aliño completo, lo que usted tenga en su casa. Y finalmente, algo que no debe faltar, que es la pimienta que le da ese picocito. Y el lollito chifre que tienes, que parece leche. Es leche. Ah, es leche. Ah, para el puré. Para hacer el puré. Ay, qué rico. Sí. Ahora, vamos a mezclar. ¿Tú sabes cuál es la receta original del chef francés? Que inventó como que te da la receta original del puré. Nosotros comemos harto de ruedas, pero vamos a poner el puré. Primero, la papa no se debe pelar. Eso es una de las cosas. Nosotros siempre la hacemos pelada. Que las vitaminas están en la cálpara. Exacto, y aparte el sabor te lo va entregando ahí. Segundo, no lleva nunca leche. Simplemente es una emulsión con mantequilla que se va haciendo con una mantequilla. Ese es el clásico puré que enseñan en Francia. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, para ahorrar gas y que sea más rápido. Y no quemarnos las manitos, la picamos un cuarto y cocinamos las papitas un poquito más rápido. Y lo vamos acompañando con un poquito de leche y mantequilla. ¿Ok? Y yo prendí otro dato. A mí siempre lo hacía, que lo pasaba en la juguera y te queda chicloso. ¿Cómo lo pasaba? O sea, no la juguera, la batidora. No, la batidora no. Y te queda chicloso después. Te queda muy chicloso. No lo haga usted, solamente lo pisa. Vamos, salsita de tomate. Pero cocinando uno aprende. Sí. Salsita de tomate. Metiendo la pata uno aprende. En esta pasada, la salsita de tomate tiene que ir sí o sí porque le va a dar otro sabor. Fíjense cómo se van mezclando los sabores. Y ahora, el mejor invitado para esta preparación. Si no tiene vinito blanco, señora, señor, no se preocupe. Bienvenido es una latita de cerveza. O si no le gusta cocinar, no se preocupe porque el alcohol se evapora y entrega solamente aroma. Puede ser un poquitito de agua, pero el vinito... El vinito blanco con la carne roja y a mí me encanta. ¡Ay! Ahora, vamos mezclando. ¿Se dieron cuenta de que incorporamos todos nuestros ingredientes? ¿Queron ahí? Sí. Bien, momento de que vamos con, obviamente, la mejor parte de esta preparación. Fíjense los cubos, cómo quedaron de nuestra carne. Doraditos. Doraditos. Y adentro de nuestra cacerola con el juguito que está. Esto, ¿por cuánto usted lo cocina? Aproximadamente entre 30 a 40 minutitos, dependiendo la calidad de su carne o la proteína que usted eligió. Si es pollo, se cocina mucho más rápido. Si es cerdo, anda como similar a esa. ¿Ok? Eso ya está andando ahí. ¿Y el fuego? Vamos a dejar esto por aquí. ¿Cómo? El fuego medio, bajo... No, el fuego tiene que hervir, tienes que preocuparte de que esto tome temperatura, hierbas, tapas y listo. Y chao. Eso es todo. Fíjense, se dieron cuenta lo fácil, rápido y también con la variedad de cosas que lo podemos ir preparando. Oye, y aquí, Agustín, ¿esto está listo? O sea, ¿es cosa de tiempo o uno va revolviendo, agregándole condimento entre medio? Como buen chileno que nos gusta la cocina, ¿cuál es mi cámara, usted me dice? Ah, son tus cámaras. Te siguen, los chiquillos son secos, todas. Las tres. Todas son mías, me acordé nuevamente. Vamos a las dos, entonces. Esto, como buen chileno, uno va mirando cómo le va dando vuelta. Le va dando vuelta. Esca y esa marraqueta crujiente. Una vez que le va dando un juguito, le falta un poquito más de sal, le falta pimienta. Mientras vaya avanzando con el pulmín. Mirá, Mariquín, se ve bonito. Fíjate, zanahoria. Es que me encantó esto de las verduras grandes. Zapaguito italiano que tenemos adentro, la zanahoria también, picada en rodajas, bien grosecita. El tomate, que se ve ahí todo eso al momento de cocinarse entre 30, 40 minutitos, va entregando un sabor realmente increíble. Y también, por qué no decirlo, bastante saludable que los jóvenes o los niños pueden acompañar con verdurita. Irla haciendo como el gusto adquirido a estas preparaciones. Y este guiso, aunque ustedes no lo crean, es un plato muy tradicional chileno porque tiene ese soncito. Tiene la cebollita, tiene el ají de color, tiene el orégano, el ajo. Y ese ajo que te digo yo, señora, señor. Yo pudiera decirle de qué marca es, se lo diría, pero no se lo voy a decir. ¿Puedo hacer una chan-chan? Sí, puede hacer un caldito. Vea usted qué le falta, que el vinito aún no se coce, pero vea qué le falta. Si le falta un poquito más de sal, más de pimienta. Eso es lo que hacemos todos en la cocina. Dígame qué le falta. Nada. Lo dejamos cocinarme entonces. Ay, Dios mío. Oye, qué rico está el vinito. Sabía qué iba a decir eso. Uy, que se siente harto todavía. Sí, pues se siente harto. Está rico, señor. Vamos a sacar por acá. Entonces, tenemos nuestras papitas. Yo tengo el espumador. Vamos a sacar. Tenemos una olla que tenemos acá aparte. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar la cantidad de papas, como te comentaba yo. ¿Qué tenemos acá? Una cacerola. Tenemos la... Papita. Las papitas que tenemos acá. Ya están cocidas. Ya terminaron de cocinar acá en esta maravillosa cocina que tenemos ahora. Otra cosa. Cómo nos cambió la vida. Cómo nos cambia el espacio. Sobre todo el espacio. Oye, qué esos picarones te quedaron hoy día. Estaban ricos los picarones. A la gente le gustó. Harto mensaje. Así que si quieren saber la receta de esos ricos picarones, usted entra ahí a Instagram. Agustín Chef. O el suyo. O el suyo. Maravilloso. Agustín Chef. Extraordinario. Papas. Y si se quiere ir a Brasil, código QR. Si quiere ganar Luquita, también. Porque gracias a la lotería, ojo, no vamos a estar llamando mañana a poder ganar el código de lotería. A contar de cuánto es lotería que está aquí. ¿Cuándo partimos con lotería? Mañana. Ya, mañana. Ah, en vivo. Pero yo vengo mañana. Pues es cuero. Sí, yo creo así. Extra. Siendo mayor de edad, recuerden. Mayor de edad. Sí, 10, 18. Sí, las bases lo dicen ahí. Entra las bases, entonces, y se va a enterar, ¿no? Si estamos regalando. Muchas cosas, Agustín, me encantan. Sí. Sí, y lotería que tenía en juego, iba a la suerte. Mire, ya salen los gorgoritos aquí. Para prepararse un rico guiso. Ay, Dios. Vamos moliendo nuestras papitas. Hay gente que le llama el puré rústico, que llega hasta acá nomás y le agrega un poquito de mantequilla y ya estamos. Perfecto. A mí me gusta un poquito más molido, un poquito más prensado. Ya, ¿cuánto ratito era la carne aquí? Aquí, por lo menos, dependiendo, como te comentaba, la calidad de tu carne o la proteína que tienes. Puede ser entre 30, 40 minutos, 20. Perfecto. Y todo. Y la paciencia también de la persona que la está preparando. ¿No es mejor ponerle la tapita para que haya más calor y se cocine más rápido? Sí, esa es la mejor. El secreto es que le ponga la tapa para que no perda la humedad y te quede con más caldito. Pero como acá, la cámara cada rato quiere echar a mirarla cómo va quedando. Ah, ¿no pasaba esa cámara? Le va dando ahí para que vea cómo va quedando. Mira, dime que no se ve bonito. Mira que no se ve bonito. Dime que no un plato como bien chileno y día de invierno. Y como dijiste tú, con las cosas que uno tiene en la casa, verdurita que encontré, se la echa ahí. Y si tiene una ramita de apio. También, también le echa la ramita. Oye, yo, pero detalla ahora, a todo la ramita de apio. A todo, es que el apio es súper rico para cocinar. A mí me gusta mucho el apio. Yo no sabía que era tan bueno por el apio. Yo pensé que era, o que le daba tanto gusto, yo pensé que era más de sabrío para cocinar. La cazuela, apuntó toda la cazuela cuando tenía un rico plato de caldo y le agregaba un puerrito. Unos puerros, ahí que tiene los mejores puerros, ¿no? ¿Quién? A ver. Mi otro amigo de la vega o Arturito. El rey del puerro. Arturito de la vega, todo lo mejor. El rey del puerro. Aquí todo cocinamos gracias a Arturito. El miércoles. El miércoles llegó el pedido, mañana a mi casa. La señora, ¿cómo le dice a la señora? La joyita. La joyita, con la joyita es una maravilla. Usted cuando va a la vega central y pasa por ese pasillo, donde esté la música más fuerte, con las mejores guías, el mejor ambiente, Arturito y la joyita ahí en su local, lo espera con los mejores productos. Rey del zapallo y del puerro. Dice que tiene el mejor puerro de chile, yo creo que sí, ¿eh? Arturito, todo lo mejor. Yo doy fe, con Arturito todas las semanas nos alimentamos en la casa. Entonces, tenemos el puré. Vamos tanteando, dependiendo de la calidad de nuestras papas y la leche, ¿ok? Entonces, tenemos aquí. Para que no quede tan aguado. Para que no quede tan aguado y quede con la consistencia que me gusta. Lo que no debe faltar, que la parisaque. A la mantequilla. Es bueno para la mantequilla. Sí o sí, la mantequilla. Es que el puré con mantequilla queda suavecito, queda rico. Y realza todo. La mantequilla tiene eso que realza todo. Mira, con los borbolitos. Voy a tapar un ratito para que se haga más rápido. Tenemos la tapa aquí, acá. Vamos mezclando nuestro puré. Voy a tapar porque está fuerte con los borbolitos. Se va a poner. Ah, esa no es la tapa. No sé dónde quedó la tapa. Vamos a estar sin tapa, nomás. Vamos a bajar un poquito más. Ahora. No, es más chicas. Es más chicas. Entonces, empezamos a mezclar. Ya. Lo tenemos ahí. Vamos a dejarlo por acá. Hizo su pega eso. Vamos a tomar. ¿Qué tenemos por acá? El merquén, algo que es bien clásico de la novena. El merquén, que es lo que es básicamente que se muele el ají de cacho cabra. Una vez tostado, se deja ahumado y deja ese picor y ese sabor. Y un ahumado bien característico de esa zona, que deja los platos con un aroma un poquito, no un poquito, sino que con un aroma a ese ahumado. Lo siento hasta acá el olor. Está maravilloso. El amor que uno entrega a la familia con la cocina. Sí. Como que se agradece a harto. Vamos a seguir cocinando acá, pero tenemos una primicia y un récord Guinness en el Buenos Días. Sí, pero todo esto a la vuelta a la pausa. Ustedes, nosotros seguimos cocinando, por supuesto. Voy a hacerle así. A la vuelta, a la vuelta. Sí, cortita. Sigamos revolviéndola. Sigamos revolviéndola. Hoy nosotros estamos terminando ahí de cocinar un rico salsa. Acompáñenme, vengan para acá con nosotros. De Cermetín, Calasandra, buena para cocinar. ¿Usted cocina, alcalde? Sí, sí, sí. Sí sabemos cocinar. ¿Sí? Sí, sabemos cocinar. ¿Y qué es su especialidad? Me gusta la cazuela. ¡Ah! Le presento a Agustín, extraordinario. Pero hay cazuela y cazuela. ¿Cuál es la favorita suya? La de vacuno. Sangrita, Ariel. La de vacuno. Nosotros estamos haciendo un estofado de vacuno. Hola, amigo. Un placer. Oye, y aquí vais a tener exponentes importantes porque los nueces se comen bien comida chilena. Sí, se comen muy bien. Un lugar muy típico chileno. Y obviamente también estamos terminando ya, para, por favor, señora Caras. Sí. Una receta bien clásica de nuestra cocina. Un guiso, unas ricas papas puré picante con merken. ¿Les parece que vamos viendo cómo va nuestra receta? Vamos, viendo por favor. No te quería perder presión, Agustina. Ariel Merken. Ariel Merken. Ariel Merken. El Merken. Y ya explicábamos qué es lo que era antes. Ajo, que se seca, después se chanca o se muele y se deja tostado. Estamos juntando eso ahumado, que al momento de hidratarse, de volver con el producto que estamos cocinando, genera y entrega todo ese picor y ese aroma bien sabroso. ¿Es así o no? Así. El ají infactable. Así. Ay, pues Sandrito, usted su plato ahí. ¿El favorito cuál es? Pollito arvejado. ¡Uy! Podríamos hacer en la semana pollito arvejado. Clásico de invierno. Clásico, sí. ¿Y el tío cuál es? Porotos con rienta. No, rienta y el alcalde. Esa es la cazuela de vacuno. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Bien variable. Ya cocinamos aproximadamente entre 30 a 20 minutos nuestra versión. ¿Cómo queda este guiso? Ay, Dios mío, Madre Santa. La carnecita de vacuno. Oye, alcalde, aproveche de ir al restaurante Ana María. Invítalos, ¿puedo gustar? ¿Pero qué? ¿Ah? ¿Aquí no estamos? ¿Ah? ¡Ah! ¿Aquí no lo espero allá. Hay un crítico 476. Restaurante Ana María lo puede encontrar. La mejor comida chile. ¿Le gustan las comidas de casa? Sí. Cazuela, bien, cazuela. Cazuela, pero... Sí, pero una rica cazuela en el restaurante. Una rica cazuelita, un chanchito guau, un jabalí también. ¡Oh! ¡Anda, caberito! Como nos quiere sorprender. Ya nos dio hombre. Bueno, vamos. Se va a bajar esto por acá. Vamos a empezar. Ya tenés entrado al festeal del WhatsApp. Está listo. Oye, nunca he ido. ¿Nunca he ido? ¡Oh! ¡Ay, maravilloso! Es que nos han invitado. No hay nadie que... No, nunca han invitado. ¡Ah! Está invitado, está invitado. Está invitado. Ya, pues yo le cocino allá una cazuela y él... Claro. Está listo. Listo. Tenemos este guiso que se... Pasando y pasando. Ah, pasando y pasando. Una entrada por una cazuela. Está bueno. Puré picante. Oye, él no me olvides de Olmue. Sí. Ahí se come, pero... Quebrada del alvarado. Ahí mismo. También. El copihue también. La hostería que nos encanta. Gastronomía de Olmue es muy buena. Muy buena. Aparte, buenas son las frutas. De buenos trekking, aire puro, el mejor de todo. La campana. La campana. Maravilloso. Un rico tomate. Chirimoya es fallado, ¿no? ¿Se dan harto chirimoya? Sí. Quillota. 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 Quillota buena para las frutas también. Y cara a chirimoya de Quillota. Purécito. Le vamos a dar... Quillota, la chirimoya, ni más tomate, ni más chile. Nuestro vecino. Ahí está. El colorcito de ese puré. Cierto. Pero ahí están todos como bien juntitos, todos bien amigos, ¿no? Sí. Sí. Ver qué, encimita para que le dé mucho sabor. Sí, pues huele exquisito, ¿cierto? Ahora, vamos con nuestra preparación. Ahí está. Verduritas. Ya, alcalde, le vamos a sacar tenedor, cuchillito para que tenga el honor de probar este rico estofado con puré picante. Harta carnecita. Lo que más decíamos... Y ahora se está sacando las manos. Que aquí me arrancí con los carros. ¿Qué es lo que queríamos metir? ¿Qué? A mí me lo plato que tiene. Por favor, qué delicia. Estamos. Harta carnecita, como decíamos, la proteína que usted queda puede ser con cernito, con pollo. Sí, pues se comemos de verdad, no es de mentira. No sé, güey, señor. Hemos echado sus buenos quilos. Alcalde, por favor. Yo le estoy preparando esto de la mañana, imagínese. Sí. Vamos a esperar acá. O sea, ya no, a todos los solucionan. A todos los solucionan, por favor. ¿Cómo no nos vamos a invitar a festejar después de esto? ¿Viste? A ver. De no el amor. El primero alcalde. Y ahí usted dice, a ver, ¿cuánto dentro se ganó Agustín? No. Puré. Un 10. Un 10 el puré. Vamos a ver a la cámara. La alcalde tiene pinta después del programa de cocina. Sí. Y échale con purécitos, juguitos. Todo por alcalde. Sí, verdurita, que hay que comer verdurita. A ver. No, es exquisito. ¡Bravo! 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 Ahí el sandrita, por favor, démonos un platito a los dos. Voy a preparar uno más para ellos. Hay que irse con los invitados. Sí, voy a preparar uno más para ellos. Recién Ariel me dijo algo, pero no entendí. Porque me dijo que a él le gustaba el pollito al velador, pero yo no entendí. ¿Ves? ¿Tónde lo picaron en la mañana? ¿Tónde lo picaron en el alcalde? Yo sí le digo. No entendí. ¡Alcalde! No entendí. Sí. Alcalde. Oye, mucha junta con Eduardo Fuentes. ¿Te parece? Vale. Yo no sé si es el responsable de usted o Eduardo Fuentes. Es de los nuestros. Es de los nuestros. Es de los nuestros, sí sabemos. Y aquí nos tenemos que gobernar todos. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!